Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, el salvador, como tú no hay dos, mi bello es salvador, soy salvadoreño, de corazón, de corazón. Y ahora se va a estrenar nuestro amigo, el Donald Trump, se va a estrenar Ulises como camarógrafo acuático, a ver qué onda, pero para eso necesitamos ver quién es de los que nos ofrecen, vamos a ver qué onda, porque lo vamos a grabar con nuestro drone, el paseíto y en GoPro, a ver quién nos da un buen precio para ver si podemos hacer posible cómo se puede usted divertir acá en La Puntilla. Bienvenidos amigos acá a la parte que siempre le ha gustado a muchos amigos, que es apoyando a los emprendedores. Hoy estamos acá en La Puntilla y vamos a conocer los precios de los juegos acuáticos, Diego, acá para divertirse. ¿Qué te ha parecido la idea de venir acá a La Puntilla? La verdad que algo emocionante, me están temblando un poco los pies porque la última vez casi volé y volé, pero sí, este es un juego muy interesante, la verdad que los paseos que dan son muy bonitos y pues los precios son bien accesibles. Bueno, y aquí tenemos la oportunidad de entrevistar a nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Rosendo. Rosendo. Ok, Rosendo, acá tú ofreces los tours en lancha y los juegos acuáticos, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cuáles son los precios? Fíjense que varían los precios, normalmente en la dona le cuestan 3 dólares por persona, en el tour de lancha le cuestan 25 dólares y adelante. Pero, ¿cuáles son los lugares, comentando cuáles son los lugares que puedes ofrecer desde el más barato hasta el un poco más caro? Pues, principalmente el más barato es la ida a los bancos de arena, los bancos de arena, lo que es el recorrido por toda la, lo que es el estero. Ajá. Y ahí está el recorrido a los veleros, a los, los, aquí lo que es los restaurantes que están sobre el, sobre el agua, pasajera. Ok, ¿cuánto tiempo rondan la, digamos, la, el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo mínimo y el otro cuánto es el tiempo máximo? El mínimo es de media hora. ¿Y el máximo? Eh, dos horas, tres horas, ahí depende de lo que el cliente vaya pidiendo. Ok. En esta oportunidad vamos a dar una pequeña demostración de cómo usted se puede divertir acá en La Puntilla. Una de las cosas importantes es la seguridad, va, el chaleco le ayuda a flotar, a flotar, ya que no hay problema si uno no puede nadar. Y para la gente que tiene chaleco de nacimiento. Ahí lo está ajustando, ahí le está, va a dar pistas, lo que me está dando miedo es que se quede sin pistas. Doble protección, ¿eh? Bye. Hombre, a mí bailar no me va a quedar, bo. Ahí está, eh. ¿Y de cuántas personas es este? De tres personas. Igual es el otro. O sea que pueden ir tres personas, hasta dólares, o sea que la atracción les queda en nueve pesos, mirad. En nueve pesos. En cuatro cabezas. Ah, y en este cabezas. 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 Bueno, hagamos algo, podemos invitar a dos personas para que se vengan con nosotros, para que nos podamos ir a los de cuatro, o hacemos el de tres. Vale, vamos a buscar a dos personas que quieran venirse con nosotros. Vamos, va. Es que la atracción es de cuatro, así que vamos a hacer la dinámica ahorita de buscar dos personas para que hagan la atracción con nosotros. Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar, porque también lo vamos a hacer con el, con el drone, con el drone, para que quede ahí en chivo. Vamos a buscar una señorita o algo. Vamos a ver, es que mira, si buscamos señorita, la emoción va a ser mejor porque van a ver. Van a gritar. Van a gritar. Vamos a ver, vamos a ver si ella. Señor, disculpe, fíjense que necesitamos dos voluntarias para subirnos a ese juego. A eso, es de gratis. Quieren, solo dos. Y ahorita le ponemos el chaleco. Ya tenemos dos invitadas. ¿Cuál es su nombre? Reina Castro. Reina Castro y? Brittany Castro. Brittany Castro. Pero nos vas a hacer un favor. Así, de jurar, por favor. Le botan a la mano. Yo, Brittany, juro ante Dios y mis futuros hijos. Que voy a gritar mucho. Que voy a gritar mucho. Ah, espérate, espérate. Cruz del sapo. Vamos. ¿Y el chaleco de ella? Vamos a poner. Y no quiero que mis hijos se queden llorando. Que ella quiere también decir. La pregunta más importante es, ¿pueden nadar? No. No puede nadar. No. No, hombre. No creo. No, no siento de santo. No se preocupe. Este joven tomó clases en la piscina que tiene mi sobrino de cinco años. No, en la pila de cinco barriles que tengo en la casa. Hasta el momento no se hundió. Así que. En la piscina de plástico. Que se en la casa ahora. ¿Y de dónde nos visitan? De Chalatenango. De Chalatenango. ¿De qué parte de Chalatenango? De Santa Barba. De Paraíso Santa Barba. Ahí está. Así que miren, anda desde Santa Bárbara. Y hoy vamos a ver. Despídense de ellas, por favor. No, pero despídense porque ya nos vamos al paseo. Aquí cómo es la atracción, cómo es? Aquí van a costado, digamos, boca abajo. Vamos boca abajo y nos tenemos que agarrar de aquí. Agarrar de aquí. Ah, ok. ¿Y cuánto dura el tiempo de la atracción esta? Tú ves que aquí el tour nosotros le damos, digamos, mínimo, digamos, a siete o ocho vueltas. Ajá. ¿Hasta que se caiga el cliente? Digamos, si se cae el cliente, digamos, lo que hacemos nosotros es volver por él. Ajá. Solamente si se cae el agua y no sabe nadar, el chaleco lo hace que flote. Se flote, ok. Sí, como nuestras amigas que no pueden nadar, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Digamos, si se caen ellas, solamente se agarran del chaleco. Ok. Así que vamos ya a la atracción y vamos con las imágenes de dron, porque así vamos a poder ver cómo es esta bonita atracción. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Y aquí viene ya qué tal bonita la experiencia qué te pasó Ulises qué te pasó mira la verdad que venía y vi que ella me cayó encima y dije yo mejor me suelto porque ahí viene el camión me tiré me arriesgó pero lo bueno es que ya llevo la salita para el almuerzo Diego no te soltaste no no me solté qué tal qué le pareció la experiencia bien no sé de dónde saqué fuerza pero la saqué es primera vez así que no puede nadar y miren seguramente seguro así que totalmente se aferró a la vida como todo estuvimos por allá y se aferró a la vida totalmente así que ya hicimos este desporto extremo ya vamos a preguntar cuáles son los números de contacto y qué día a qué día van a estar en la vacación qué tal se siente caerse terrible yo pensé que me ahogaba le dio miedo yo vi que cuando cayó el agua le entró como pánico pero después calma y se saque la cabeza yo galán porque ando dos flotadores así que qué bueno que sean divertidos con gusto y que lo hayas disfrutado nos vemos así que así ya Dixon está haciéndola y con estas imágenes de la puntilla nos despedimos y nos guachamos un próximo video reportaje solo por tu canal el youtubero salvador salud soy youtuber siempre voy a dar lo mejor